La mera verdad, desde que me estoy aplicando la crema de calostro, tanto en mi cara, en mi cuello, en mis manos, las he mirado mucho más tersas, miren, más suavecitas, ya no se me miran las arrugas, miren, se me miran bien. ¿Por qué? La crema de calostro es riquísima, quieren mirar cómo se hace, entre a mi canal, a YouTube, a Pina Salud, Yesi Cocina, ahí les enseño el video de cómo prepararla, suscríbase al canal, ¿ok? Para que puedan mirar todos los videos, porque tengo como 800, active la campanita también, porque ahí les enseño a hacer cremas con diferentes ingredientes, shampoo para las canas, shampoo para que crezca el pelo, tengo muchísimos videos, así es de que, entre a mi canal y si le gusta, pues, denle like, ¿ok? Gracias, que Dios los bendiga.